Bueno chicos, vamos a hacerlo bien Siguiente ganeplayeo Vamos por Flying Battery con Rai, la ardilla voladora 7 vidas, 2 continuas y 4 esmeraldas Los tengo así de grandes Seguimos Flying Battery Ok Vale, ya se ve Me encanta la animación Se agarra de la cola y todo Que mono Rai, por favor Muy cabezón, pero es mono A ver Si me sale bien la habilidad A ver Bueno, no me voy a reencar A ver, que la puedo cagar Ahí Ahí Vale, ya se como va Ya se como va Solo me falta Uis, me falta Me falta Masterizarla Va a ser un maestro Pokémon Los Pokémones son el Diablo El Diablo está dentro de ti Porque si tú quieras jugar a un Nintendo Los Pokémones Los Nintendos están dentro de ti El Diablo está dentro de ti Te posee Te marchita ¡Ah! ¡Ah! Grandito Fire Ah, bueno Subimos Ok Bien Y si tuviera el rayo Podría irme la zona oculta de arriba Pero como no lo tengo Me jodo y bailo No, no puedo cogerlo Me voy ¡Ah! Bueno No me acuerdo Donde estaban los bonos aquí ¿Qué estás cargando el ordenadorcito? Que te estoy notando A ser tropical en la grabación ¿Qué estarás grabando? A ver Seguimos para abajo Tiririririri Tiriririri Tiririri Tiriririri Tiririri Tien Miega puta Tiriririri Por saltarte El tonto del culo Vas a acabar ¿Son tonto el culo? Sí lo sé Soy muy tonto Bien 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 Aquí hay mujer carrerilla Ahí en el último momento ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Qué bueno soy! Y qué as tengo Muy bien ¡Ole! Vale, tengo que agarrarme arriba No me acordaba ya esta zona Que bien se juega en recreativa este juego Por favor, que bien se juega Me cago en tu padre Ah, vale, coño Me voy a subir esa patagonia Eh, 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 botoncito Dale botoncito a de buton Prende buton, me cago en tu buton Me cago en tu buton Eh, 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 casi lo poco Vamos a de estar a los bonos A ver, a de estar a los bonos Bien, bien, bien Ah, eh, eh, eh Esa bolita, por mi culo no Cago No Vale, a ver si esta zona puta estaba Sí, igual que en la Mega Drive Igual Quinta Quinta La gris como tu corazón Va por anillos Sobre todo Vale, me conozco este bono Este bono tiene una zona larga Y una zona corta Hay que ir ante todo lo posible Por la zona corta Siempre Problema Tienes que alternarlo cogiendo anillos Si no, no haces nada Ya me conozco este bono Le eché mucho intento cuando me jugué el año pasado Le eché muchísimo intento Ah Ahí me acabo de hacer una cagada Uy, casi Casi consigo cosas nazis Seguimos Vale Ya tenemos el primer turbo Vamos a ver, segunda vuelta Ya podemos cogiendo la rampa Y aprovecharnos de la ventaja Del gas natural A ver Bien Anillos Toma anillos para mi No, eso no son para mi Vale Unos pocos Vamos a intentar ya centrarnos En atajarte Vamos a ver Eh Toma anillos para mi Eso ya me puedo olvidar De los de ahí arriba Que ya no llevo Así que llegan haciendo el combo Vale Anillos Por mi Luchitos por you Bien Tenemos 80 segundos Y estoy a punto de subir ya El tercer turbo Así que Vamos a centrarnos ya En el tercer turbo Venga A por ella A por ella muerte Se acabó Hay que hacer ruta corta Y olvidarse de anillo Y de tontería Ruta corta Ruta corta Ruta 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 corta Ruta corta Bien Ruta corta Te voy a coger Te voy a coger Te estoy soplando Ya en la nunca Es que te estoy soplando Es que te estaba soplando 5 5 esmeraldas 4 que me traigo 5 esmeraldas Señores Y solo vamos por Flying Battery Alá Tiri Ok Vale Forma Ok Bien Ok Vale, mientras que sale el jefe Voy a comprobar que tú sigues grabando Sí, seguimos grabando Lo malo es que como No tengo el rayo, tengo que aguantar el jefe Vale Pum, ahí, bien Tengo ya las chinchillas Ah, le estoy jodiendo el sueño Están vistiendo el capullo Ya le puedo dar, creo Sí, le puedo dar ¿Se me figura mío o Ray salta más de la cuenta? Creo que salta más de la película Creo que salta más de la cuenta Ahora me estoy dando cuenta Creo que salta más que soy, incluso Vale Madre mía, la habilidad de Ray Yo es que, claro, como se iba para arriba y para abajo Creía que era para abajo y para arriba De izquierda a derecha Bueno Seguimos Raymagini Ok Jole Uy, que la cagamos Vale 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 el proyecto de pingarillo la que había apoyado vale y apoyo porque no te puedo comer que si no te reventaba el caminati te desplomaba y te comía hasta gaseado eeeh estoy manejandola un poquito ya para tu padre bien alto alto a la izquierda a la izquierda vale un acceso de otra zona yo creo que había un bol me cagado vale ahora mismo esa de la que vale hoy huy hay esto que aquí está huele mucho de cojones a irme por toda la ruta y no voy a encontrar ni un solo boom de capa y ya no me acuerdo de tanto los bonos aquí vale estas zonas de knuckles una tontería esas zonas de knuckles con su efecto un tex con mucha habilidad vale la vida esa la va a coger pero en los nitos rincos bonos vale ese sacerdote por aquí por aquí abajo donde se hace ese maldito bono no es hacer ese bono necesito coger ese bono vale 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 necesito coger ese bono ya a yo voy a cogerlo tengo que lo que sea a vamos por arriba vamos por arriba vale vale a ac Cul för infinal no lo puedo subir no puedo gel no puedo gel y qué ruptura a am no los puedes coger se me lo he dejado a ver mi calavera pa loca tu calva vamos a ver volvemos de nuevo para adentro dale para abajo dale vuelve a cogerme cogeme a ver vale es que hay zonas que hay cosas multas en la basura vale ok vale es que me tiene frito me tiene frito la autoestima del ping pong me la he tirado por los suelos a ver por aqui ok habrá que juntar por aqui aprovechando que no me lo tiene ni me des preocupación que la podemos cagar, que abajo si te matas yo se me acuerdo que te va a matar vale 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 uy casi la liamos casi la liamos casi la liamos casi la liamos igual que tu hueso igual que tu hueso igual que tu hueso vale brrrr vale ya estamos llegando me pasa que me voy a dejar el jabón no me acuerdo por que ruta había un bono que estaba fuera bueno estaba fuera el acceso era por fuera nada no he cogido ninguna aqui bueno arañita a ver estaba por la derecha los pinchos no estaba por la izquierda venga venga crunk crunk espérate que no acabo contigo toma por ahi ahi crunk crunk ya esta que no me los pinchos ahora no te voy a dejar en paz no te pienso dejar en paz me voy a estar dando en el culo pero aqui ahora ah ah casi se me la chapa vale ahi toma arañita para ti ahi tira 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 ahi no te suelte que se suelta creo que no se soltaba en la anterior versión del juego vale toma arañita para ti bien con esto hemos terminado flying battery solo con una esmeralda no he encontrado otro bonus que no me acuerdo de las rutas cuales eran las tengo que volver a mirar y nada la transicion había transicion aqui no habia no 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 anda parapente ahi asi es como llegas a fresh garden justico me cuadra todo bueno chicos voy a parar ya por ahora por lo menos tratando ya se que van este cuarto cambio playa pero yo ahora mismo cuando el tiro estoy sudando la gota gorda nos vemos en el siguiente cambio playo vale chicos hasta la proxima y y Gracias por ver el video.